Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con esta partida que la verdad es que está bastante tensa y vais a ver una cosa muy interesante de una skin de Zofia y nada, que simplemente disfrutáis la partida hay algún momento en el que me enfado, pero bueno, para mi gente de Twitch ya sabéis por qué me enfado a veces y cómo funcionan mis enfados para la gente de YouTube no os asustéis y os animo a pasaros a Twitch para que, bueno, me colocáis un poco más porque sí que verá que en un vídeo de YouTube al final pues no se conoce realmente al YouTuber es en Twitch donde me conocéis realmente como soy y por qué me enfado a veces y nada, espero que os mole un montón el vídeo y que lo disfrutéis Si lo tienes en C4 o cualquier cosa le pasa como a la clase Vaya la bajazo de que la toma a mover el escudo Estaría gracioso que una vez le dices ahí al Monty y si te rompís en la navaja a la mitad Que guapo jugar al Rainbow en Play 5, te lo prometo Es que han dicho, han dicho que por ejemplo cuando estás disparando aquí un arma y tienes que recargar y le das a disparar, notas como los gatillos se te quedan, se te quedan pillados Gracias Mira el pulsetto Un Rainbow Six versión Paintball en persona, en la vida real Hay un calvo, un calvo, mierda Sí, hay un calvo Viste lo de Anuel, ¿no? ¿Qué coño es Anuel? Anuel, eh, Besita ¿Es un chico o una chica Anuel? ¿Es un chico? No, no tengo ni idea quién es No, la canción de Besita, seguro que la has escuchado La de Ben Ailene Casi ahí, pucha Casi ahí, pucha No Va, planté, planté, planté Pérate que he hecho un vistazo antes con un dron Casi que hay un dron Hay un dron hackeado acá arriba Vale, hay C4, cuidado Vale, está la Melusi Hay una ahí tumbao, de Wallvan lo matáis No hay nadie para darle de Wallvan Voy a tirar un humo solo, ¿vale? Para que se mosqueen Vale, se me... Dale, dale, dale Llega L, llega L Hay que ver si llego No llego ni a palo C4, cuidado Vale ¿De dónde ha caído ese C4? Se ha gastado en todos los C4 Reanímalo, reanímalo Tira humo Tira humo, tira humo Humo, hijo Ya no me he tirado He tirado todo, he tirado todo Buenísimo Uno muerto Dejadle L, dejadle L, eh ¿Tengo L? ¿También? No lo sabía Sí 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 Está en archivos, creo, eh No, me mato Calvo pelón No puede ser que... Como me he colado ¿Has visto Caprico? Vale No, pero hay cada uno que tiene una voz muy característica Ozuna Y el Badu ¿El Ozuna es de los pocos que usan una cosa? No Canta muy bien Tiene muy buena voz Igual el Pulse por abajo, ¿vale? Otra vez con los pocos ¿Puedes dejarlo? ¿Para cuándo más torneos? No 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 está, está en... ¡Ole Nino, que se ha auto... Como veis, se ha auto... ¡Aplaudo el follow! Hace a Nino por el follow ¿Me he hecho más el pito los domingos? Los domingos es el día de la mamá Ojo, hacemos el spot ¿Alguien toma conmigo PCTV, por fin? Uy Qué mal me huele esto, sí, oye, oye Huele muy mal Está androneando, andronea las dos cámaras El pulse abajo, verás tú Y hay alguien que venga conmigo y lo buscamos No, yo antes fui a buscarlo y ya salió STV está limpio ahora mismo Sara, se te ven las piernas y salen a pasilla No, no pasa nada No, no, no se imaginan que se pierda ¿Dónde está ese pulse? ¿Puedo abrir o está alegre? ¿Me miras la puertecita? Sí ¿Por dónde el pulse? Sí, escaneo hueso ¡Marcado pulse! Vale Córtale dos a ese pulse What? Va a intentar tirar una C4, tío Hay uno en el cuartito Escaleras principales Es de atrás de escudo Aquí delante, eh, para que me rompa el saldo Ah, perdón, perdón, perdón A tu izquierda A tu derecha ¿Me puedes romper el escudo? No se cago jugando finca, no se que me pasa Pregunta, ¿cómo se hace lo de las tarjetas? Exclamación, cofres Podéis comprar Si llegamos a 250, beware, regalo uno En el chat Y si te suscribes te doy tres Exclamación, info, cofres Oh, tía Cinco de vida Detrás de escudo Tienes uno en el cuartito Te han visto con la cámara, eh, Beru Te podemos mirar, si te duro Si no hay bridge, cuida Cuida, cuartito No, te miramos si te viene por ahí, eh Muy bien, ¿me quieres? Claro Yo jugaría por bridge Se me hace kawaii el grito de la finca Coloca todo, colócalo Venga Es que no escuches, ¿sabes? Es de eso que te queda con poca vida Yo no lo he oído tampoco No, no, yo tampoco Me falta un escudo Pero bueno, nos la jugaremos Hostia, es que el escudo es importante Yo no lo haría Ay, Sara, de verdad, todo día cortando la fiesta Modo madre, eh Exactamente Sí, es fácil Es fácil, que yo me lo he visto Yo me quedo en mi sitio ahí, tranquilita Y ya está Buah, qué ganas de subir la cadena a 1.2 otra vez No, 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 no Subí a 1.1, eh Se perfectamente está Calma, calma Me ha pegado justo Qué en exquisito ¿Pasaba, o qué? ¿Cuántas copas tiene el...? Ahora te lo miro Lo podemos ver Ay Pero es 1.472 ¿Quién juega conmigo, entonces? Esa Tú, pues tienes que jugar Sara detrás de esta mesa Que no, que no, yo no Yo juego en mi sitio No, 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 Beru No, 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 no Por favor, que vaya a jugar CCTV Yo juego en mi sitio A ver, el que va a jugar CCTV Eh, Beru, te toca a ti, eh Beru Vente a CCTV Jugar CCTV Voy, voy, voy A ver, ¿quién juega CCTV al final? Acaba a prisión Tú, 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 tú Creo que van a intentar plantar detrás, eh ¿Sí? ¿Te quedas seguro? Abrieron la barricada acá atrás, me voy Vale, voy No sé si en culo ¿Estás ahorrando en fuego? Sí, de hecho, me están brañando Vale, ¿NP? Tú juegas ahí atrás de esa mesa Piedra de monte ¿Tenéis info? Tres cámaras tenemos Por ver, escucha a gente ¿Qué coño es esta? ¿Tienes la pequeña? Sí Está a termo ahí Pusieron Gleamor What the fuck? ¿Me abrían CCTV? ¿El CCTV? Jaja, bueno punto Tengo la puerta del bridge Sadax, Sadax aquí No sé si lo puedo marcar Vale, la L de fuera Vamos a matar la L de fuera Sí, está ahí, no lo voy a piquear más Hay alguien en punto, eh O sea, me han disparado de A Vale Está en el cuartito, creo, eh Está en la ventana La ventana de B ¿Muerto? 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 ¿Plantando? Sí Ah, en la esquina, en la esquina ¿Se fue para afuera? Vale, creo que está en ventilación, Capri No, no está en ventilación No sé dónde está Cámaras, no, no No, no, defuso, defuso, cúreme Fuente 100 puntos Fuente, fuente Ay, pero tío, ¿qué le he dado? Se ha salido sangre, tío ¿Se le han dado en la cabeza? Es la puta skin esa de mierda, tío Joder ¿Qué era esta? La del... Coño, la del Halloween esta de mierda Que no tiene hitbox, esas putas skins No, no Joder Yo es que no hablo otaku Entonces yo digo cosas, eh No, 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 no Ni coni coni ¿Qué es ni coni coni? Te he picado un huevín ¿Sí? ¿Desde caso? Sí, no lo sabías Ah, pero a partir de ahora Cada vez que me he picado un huevo Ni coni coni En tu ventana, mi buen Buen Tío, acorrolado Aguántame Joder Tengo piedra, eh Aguántame, aguántame Morde el termo, eh Tengo la puerta Aquí no hay una persona Vale, muerto es de la puerta Estoy mirando de piedra de momento, ¿no? Esta ventana es que ya no... ¿Qué doña es piedra? Tíreme, tíreme, tíreme 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 de piedra traseras Debajo de taquillas, eh. Me va a hacer rappel ahora. ¿El exterior, Veru? Eh, hay dos ahí. Uno es Zofia y otro haciendo de rappel. Vale, uno en piedra. Y dale con la piedra. Eh, él, 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 él. Me mata. Ventana de ventilación, eh. Estoy sola, eh. Estoy con las escaleras traseras. Guilleros, ¿van a atacar la bomba pequeña, eh? Está duendo. Vamos, coño. Ansoma. Ahí lo tienes. Sigue en ventana, sigue en ventana. Joder. Tiene alguien fuente. Creo que está adentro, está adentro, está adentro. Tengo yo fuente, tengo yo fuente. Me lo ha matado, tío. Él lo has visto, eh. Tío, help me, please. Está a diez de vida. Está justo en la esquina. Está adentro del bomba. Ha entrado, eh. No, no sé, yo no lo veo. No entiendo este juego. Ah, ¿qué era eso? Joder. La puta skin esa de mierda. Está plantando. Ay, yo no, en la puerta de fuente. No, están plantando la ventana justo. La ventana. Se han salido para ventilación. Esa puta skin de los cojones. Pues ahí vamos, Skadi. Vean, hemos jugado una partida. La hemos ganado. La siguiente nos han hecho stream sniping descarado. La siguiente nos han tocado contra relicers. Ventana uno. Nueve balas. ¿Lo has visto? Es que yo no le veo. A mí me mata igual. Es que no le veo. Es que es una puta skin de mierda, tío. Parece que está muerto. Se camufla con... No, había un cuerpo ahí también. Sí, sí. Como era gris, pensaba que era el armario de atrás. Es muy diamante, eh. Es muy diamante ese pavo. Puta skin de mierda. No, el parchís me gusta más a la Oca. Oh, soy el puto amo del parchís, eh. Nunca nadie me ha ganado con el parchís. No, el parchís no. Perdona, la Oca. El parchís sí que pierdo. Es la Oca lo que se me da. El parchís es de viejos. ¿Pero juegas a la Oca bien o juegas como juego yo? En plan de pato a pato y te esperas un rato. Eh, sí, sí. Si caes en la cárcel, dos turnos sin tirar. ¿Eso es? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Piquea, guarro! Que te voy a arrancar la cabeza. Me tiras hasta los cojones, Sofía. Ven, que te voy a matar. Uff, te tengo unos ganas. Venga, ven, coño, ratón. Que me habéis dejado solísima. Voy contigo, porque este no viene. Tengo unos leds. Me están droneando. Hermes. Tengo unos leds. Estoy yendo, Sarita. ¿Dónde quieres que me ponga, Sarita? Cuidado, cuidado. Que venga, Sarita, por aquí. Sarita, kawaii. Sarita, kawaii. ¿Hay una en CCTV? ¿En la puerta del bridge? Hay otra en fuente, creo. ¿Estamos yo aquí ahora? Nos dronearon. Ya no. ¿Dónde está? ¡Es que no la veo! ¡Qué puta mierda de persona, de verdad! ¡Joder! ¡Con la puta skin esa de mierda! ¡Joder, que sida el tío! He matado el leds. Está arriba. Tres veces me mata la puta mía. Es que no le veo. No se le ve. ¿En pitos? Uf, qué agujerito. O sea, me ha matado tres putas veces porque no se le ve, tío. Es que me da una rabia. Tengo... Tengo yo esa puta cabeza. Que den por culo la ley de Zofía, eh. Me compro esa puta skin y es la hostia. Es invisible, tío. De momento, sí. Me follan a la skin de la AS. No sé si la habéis matado. No aparece. Yo no he visto un A. Hay uno en hatches. Es que han abierto hatches y tengo uno por mí. ¿Mirás la cámara de L? Muy bueno. Sí, sí. Tengo defuser. Muy bueno. No estás mierda. Arriba. Yo tengo el defuser. Vale. La fofía se va para L y la vas para N. 30 segundos. ¿Ese pincho ha suena como por cuadrado? Sí. No es el main, es el main. Escaleras, ha tropeado. Escaleras de main. Viene por cuadrado, Guille. Por pin 2. Te viene, te viene. Está buscando. Vale, Veru. Tranquilo. Tienes que jugar los humos. Te avisamos. Mira el otro lado. Va por el otro lado. Tiene que entrar, sí. Tira humos. No le busques. ¿Rotación? Uy, uy. Jajaja. Estos confiados ahí. Encima van en escuadras la Ash y la Sofía. Puta mierda. Tres veces me ha matado la misma persona porque no se... Bueno, no. La primera es porque el tener la cabeza más dura que su... Cabe de puta, truco. Que sangre fría acabo de tener, te lo juro. Es que... Si no me llevo a ver fijao que tomamos 2-3... Pues... Me voy a estar más tranquilo. Pero yo llevo... Me mata... Y muero. Obvio. Eso pasa. ¿Quién se va a pillar el Breacher? Me meto con Amaro, punto. Yo. Ay, hombre. No, oye, que hoy no es buena idea. Cógete a la Ash, que está muy bien, cariño. Venga, coge la barra, Rey. Jajaja. Ahora mismo lo está con si es mejor nivel. Yo también te lo digo. Me dijeron que una vez sacaste la Tula y aplastaste 5 naciones. Eso es serio. Sí, saqué la Tula en directo y la estuve enseñando. Porque ahora estáis todos locos. La hostia. Otro directo de OnlyFans. ¿Pasa, Eli? No me banearon. Es lo mejor. Otra vez de Fuzzer tengo. Creo que está clipeado. Algún día saldrá en YouTube. No, no te lo he cogido. 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 El Ace. ¿Qué? Sí. Ya leí. Ah, con razón. Le escuchaba que están reforzando acá abajo. No, como es el duelo de panza? Ay, que no llego. Ah, las cosas son muy buenas. Tengo un tron para controlar el pulso. Por aquí atrás. Por taller. Bueno, es que es taller y servidores Sara. Es que hay como una zona de taller y otra zona de servidores. ¿Sabes? Tío, lo estoy buscando. Este hombre no lo encuentro. No, el pulso es invisible Tiene una cacha abierta Este tub ahora mismo está limpio A ver si va a ser Este tub ahora mismo Ha dado cacha abierta a servidores No me lo estoy puto creyendo Traseras el de eso Está limpio ese tub Hay uno detrás de ese escudo No se muere He matado a uno detrás de un puto escudo Y no lo puedo rematar Está la Libby con él Estará esperando de vuelta Para que le hagan lo mismo ¿Por dónde sale? Por aquí Sí, ahí en esta puerta ¿Sois prima de cinco perros? No, vale No, dos y dos y uno Pues me quedo aquí En CTV el Warden Con escopeta, creo Vente pa' aquí Los primeros dos están juntos Y el... La última me luce ¿Has matado al del FFTV? Sí El lesión me ha subido por escaras de Main Está debajo de las escaleras de Main ¿Te quedan pepos? Sí, ahora los rompo Vale, no, no Rompe la melusi y esa Bueno Hay una melusi en bridge Rompe Escalera principal uno ¿Ves? Sí, ahí rompe el bridge No, el otro No, el escudo Ah Aquí tendré Queda en 15 segundos Enluces, enluces Me mata ¿Dónde estás, Beru? Con esos 15 segundos hay que pusear juntos por ahí Ya, no Es que pensad que me iban a ir al lesión por la falda No, es super fraude Tengo la cuenta de YouTube ¿Qué pasa con YouTube? Jugamos arriba, ¿no? Sí, sí Bueno, el otro juego, ¿en qué acá abajo? Sí, yo voy a ir por arriba Cuidado que a lo mejor Ruxian se lo ha envalado ya ¿Qué pasó con YouTube? No, que me han... Alguien me ha intentado abrir la cuenta Y me la han echado a la mierda Nada, tengo que... Ah, pero la recuperarás, ¿no? Sí, sí, sí Pero de momento la tengo... Fuera Tranquila, eso Esta mira no se puede... Y queda la ventana Más para ver que otra cosa Sí Me acuerdo cuando se podía subir aquí, ¿sabes? No se puede ya No Perdón Espera, espera, espera Oh, bueno Qué tontería ha hecho Me meta por... Muerto, Jack Ah, ¿la han matado? ¿Con quién draw? Qué bueno Jack al muerto, ¿no? Sí, pero tengo un encuadrado, cuidado ¿Arriba? No lo sé ¿La Zofía, escaleras? Igual huye Tienen C4 Muerto, Sofía Tengo de fusil arriba Hay otro en traseras, creo, ¿eh? Sí, sí, suena Pasillas son en el pasillito Suena en... Sí, como en traseras, pasillo Hay otro en exterior todavía En la calle Entró, ¿eh? ¿Traseras? ¿Traseras, pincha? ¿Lo mataste con la mira? No Un draw, no en punto, ¿eh? Muertas Pero agachate cuando estás por explotar la candela Lo tengo arriba, lo tengo arriba Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta ahí, ahí subo Vale Que lo coja el back, por ejemplo Que ahora me lo da a mí Vale, trastece Mira, viste, están saliendo Sí, el chaval ese Vale, el chaval está limpio, ¿vale? Eh, eh, eh Pues nada, no atrapas Estoy matando a Fiat Legend está por aquí conmigo En... Cuadrado de abajo ¿Es algo que me dronea? Coge o voy a sacarte Voy, 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 voy Ahí está, Lesslie Es que tienes una rotación, ¿eh? Sí, no, la acabo de abrir Sube traseras, ¿le podéis pillar? Vale, hay uno en taquillas Encima son... Se me ha bucado el sonido Lesión en puertas de este V en el pin Buena ¿Tienes uno contigo? ¿Miguel? Hay una taquilla, sí Me la juego, ¿eh? No lo puedo, pero sí Súper tocado Vale Bueno Muerto, caí En cuanto has dicho me la juego Le he piqueado 100 puntos, 100 puntos Estás en punto El... El P.G. en la otra bomba La... Me ha metido a planta Me ha metido a planta Estoy... ¿En archivo? No sé cómo es lo que pasa Está tirado por cuadrado Abre justo antes de la acción Cuidado, el Vigil estaba por arriba, ¿eh? Pau, pau Lleva la... Yo cubro rotación Lleva la habilidad Ah, vale CCTV, cuidado Sí, sí, sí Rotación, mira En el punto, en el pin Capri, en el pin Se pusea Cuartito Qué buena Le re un poquito Bien, chaval Lleva Ha estado guay Esta hora Mierda es ese con su skin Que se va a tomar por... ¡Suscríbete al canal!